Ok, ok, cuando vienes en el camino y vienes pensando en el ser amado y que está junto a ti, ¿y qué le dices tú? Bueno, estoy agarrando porque ahorita empiezan las curvas tantito y me da pendiente que se caiga. Pero bueno, ¿cómo estarías tú? Que te acompañe y dices, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Fue rapidito el viaje. Ahí vamos de regreso, pero quiero un ice cream, quiero un helado. Aquí hace unos helados bien, bien ricos. Y me toca helado porque nadie vino conmigo y lo siento mucho, pero yo me voy a comprar mi helado. Bueno, aquí está súper rico. Se llama Facebook, algo así de Facebook, algo así, no me acuerdo. Pero voy rapidito y siempre pensemos cuando vamos, aunque sea, no vamos solitos, vamos aquí junto va nuestro Señor. Y eso es lo importante. Chao.